Un, dos, tres, va Y si te enamoras es lindo Pero te cambia el rumbo Que se yo Ya no sé, no El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y si te equivocas es verdad Te evidencia lo real Que se yo Ya no sé, no El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y el dolor me transformó Me transformó en un robot Y el dolor me transformó en lo que soy Se bajó Y el dolor me transformó Minha Mi En